También le preguntamos a algunos de nuestros periodistas del Canal TRO cuál era su disfraz de niño favorito. Tenemos fotos inéditas. Caramelos, calabazas, disfraces, maquillaje y recuerdos inolvidables evocan esta temporada de Halloween, donde todos se divierten personificando a sus personajes. Y aquí estamos en la sede del Canal TRO en Cúcuta y vamos a preguntarles a nuestros periodistas cuál es ese disfraz que más recuerdan de infancia. Bueno, es un disfraz, fue como a los cuatro años, me disfrazaron de española. Era un disfraz con un vestido muy grande, negro con rojo, tenía el sombrero con el supermoño. Era de mariachi, siempre como que mis papás eran basados en la música, en todo lo que llevara ese año. Cultura mexicana. Cultura mexicana, sí. Ya grande, ya tenía más de 18 años, me tomé la primera fotografía en la que te dé bien y fue un disfraz de militar. No sé por qué, pero me disfracé de militar en ese momento. Bueno, ¿y qué edad tenía? Tenía creo que 18, 19 años, no sé muy bien. Después me disfracé de otros como Mario Bros, pero... ¿Quién de Superman? Recuerdo que eran Superman y Superman. Superhéroe. Un superhéroe, pero no, los Power Rangers son los que yo más veo, son los que me la pasó todo el día en el televisor, entonces al final terminé ir ganando yo esa decisión. Siempre me gustaba ver series de policías o sencillamente cuando había un policía en la calle, pues me le acercaba para saludarlo. Entonces mis papás decidieron disfrazarme de policía. Pero nuestro equipo de entretenimiento también tiene su disfraz más inolvidable. Aquí están de Colombia para el mundo, Silvia Becerra, Natalia Arevalo y Ronald Othalora. ¡Feliz Halloween para todos!